en línea con Eduardo Maradona, él es de Rosario, es un amigo que está trabajando y mucho. ¿Qué tal Eduardo? Buen día, ¿cómo va? Castro, buenos días, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo está la temperatura ahí? Bien, bien, la verdad que un día muy caluroso, está anunciado 33 grados, así que mañana lluvia, así que bueno, tenemos estos cambios. Mientras que la lluvia siga, la verdad que el suelo está óptimo para seguir sembrando y para poder crecer en la Argentina, digamos, en todo lo que sea exportación y esperemos que también sean en productos terminados, que es lo que necesitamos. No tanto exportar granos, bueno, aunque no se exporta tanta cantidad de granos, sino se exporta en porcentajes muy chicos granos puros, se exporta mucho más el producto terminado que se procesa en Argentina, ¿no? Claro, claro, y estaba pensando este conjunto de cosas que está haciendo Estuseneguer, ¿lo va analizando usted, Eduardo, en función de las cosas que ustedes proponen para PYME, pero básicamente creo que salen otras cosas y yo me gustaría saber si esto sirve o no sirve, ¿no? Bueno, hay cosas que está regulando Estuseneguer que la verdad que dan muy buen resultado. Ayer estuve reunido con el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una bolsa que opera muy bien en todos los mercados, y me contaba que Estuseneguer, que ya lo escuché varias veces, tiene un correo donde contesta, ¿no es cierto?, todas las inquietudes de la gente, personalmente, y en una reunión que tuvieron, me dice, fue muy gracioso porque, me dice, ustedes escríbanme al correo que yo tengo que yo les contesto, no hace falta, yo no le doy entrevistas a nadie. Pero dice, estate seguro que si ese sillón que está ahí, vos me decís que ese sillón está mal puesto y molesta, yo lo analizo y si realmente es así, yo lo saco y lo corro, no hay ningún problema. Y creo que está actuando en muchos aspectos de esa manera. Bueno, uno quisiera que sean más rápidos estos, digamos, estos requerimientos que tiene el pueblo argentino y estas necesidades, pero evidentemente es un proceso, no es cierto, que se está trabajando, en algunos aspectos viene, en otros creemos que es lento, pero lo que no vemos demasiado, y seguramente, y esperemos que así sea, en algún momento, que impacte en la microeconomía, que es lo que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo y no vemos los resultados todavía. El efecto rebote no se vio, realmente siempre se habló de una B, se habló de una L, se habló de una U, pero bueno, el mercado sigue depresivo y necesitamos activarlo. Claro, claro, esa siempre ha sido la idea y ese es el derrotero. Pero bueno, creo que, bueno, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos la actuación plena del Movimiento Nacional PYME, bueno, con la novedad que ya la hemos transmitido nosotros en su momento, cuando el vicepresidente de Monapi, alguien que siempre habla con nosotros, Maxi Pizeta, nos anunció que se va a tener que meter en política, lo ha decidido y está trabajando para eso, y él sabe, lo reconoce que todo lo que tenga que ver con la política no está en Monapi, pero él va a hacer lo posible para ingresar ahí y entrar a empujar desde adentro para afuera, algo que se viene reclamando y que por ahí hay cierta sordina que se va dando y que naturalmente eso los obliga a ir tomando decisiones preponderantes, ¿no? Sí, vamos a tratar de acompañar a Maxi de diferentes provincias, nosotros acá en la provincia de Santa Fe también estamos tratando de armar un equipo bastante contundente, fuerte, con empresarios, digamos, que tienen ganas de participar, y con algunos que hoy, digamos, están en la política y que están haciendo un buen desarrollo de su función, así que si podemos armar un buen equipo seguramente lo vamos a acompañar desde la provincia de Santa Fe con legisladores que puedan entender cuál es la problemática que tiene Argentina en cuanto a la producción y a la generación de empleo, y por otro lado, estoy trabajando yo, no ya desde la política, pero sí de la gremial empresaria, porque también necesitamos instituciones fuertes que hoy no las tenemos. Entonces, una de las ideas es construir instituciones fuertes y legisladores propios que puedan entender la problemática y que defiendan desde adentro la generación de empleo y mayor producción en Argentina, que es la única salida que tenemos. Desde luego que eso tiene que ver también con la educación, con un montón de otras cuestiones importantísimas que se están perdiendo, se vinieron perdiendo a lo largo de estas décadas por las mismas políticas que se han llevado a cabo, que tienen que ver con políticas obsoletas, viejas, con clientelismo, que no han conducido a nada, ¿no es cierto? Los resultados están a la vista. A propósito de las entidades gremiales empresarias, o directamente entidades que defienden los intereses de los empresarios. ¿Cómo va la elección? ¿Para cuándo es la elección en Rosario, Eduardo? Bueno, las elecciones son el 25 de noviembre. Lamentablemente, es una institución donde yo presenté lista, y la idea es presidirla, ¿no es cierto?, y volver a ponerla en un lugar protagónico que tiene que ver, digamos, con la ciudad de Rosario y la región, que es justamente ligada a la producción y a la generación de empleo. Bueno, el comportamiento de esta gente, a pesar de que es oficialismo, es más parecido a un sindicato que a una institución empresarial, por todos los chanchuelos que hacen, las trampas que hacen. La verdad que es lamentable. Y son los que vienen conduciendo hace muchas décadas estas instituciones y dejan mucho que desear. Es lamentable. En vez de ser una elección transparente, tengo que estar yo permanentemente cuidándome de todas las cosas raras que hacen. El mismo oficialismo presentó una lista impresentable. Así, presentó una lista impresentable. Con millones de tachones, con personas que no podían estar en la lista porque no reunían las condiciones. Volvieron a cambiar todo de nuevo. La verdad que es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Eso no se puede impugnar, Eduardo? Y lamentablemente nos hicieron una trampa que les íbamos a impugnar, justamente, y nos hicieron una trampa que lamentablemente no lo podemos hacer. Pero bueno, no es nada. Vamos a ir a elecciones y lo vamos a ganar en las sumas, como corresponde. Después vendrán las modificaciones que habrá que hacer para que sea más decente el juego de la política, en este caso, que tiene que ver con la cuestión electoral, ¿no? Bueno, pero eso marca también que ellos no están peleando por la institución. Porque realmente, o sea, lamento a los empresarios que se prestan a ese juego, ¿no es cierto? Porque yo no creo que ellos tampoco tengan la voluntad de apoyar semejantes barrabasadas que hacen. Entonces, es un poco lamentable esto porque creo que las personas que están a la cabeza de esta lista están defendiendo el bolsillo de ellos, la caja negra que tienen. No la institución, no las empresas, porque no lo hicieron nunca hasta ahora. Entonces está demostrado que ellos, el único objetivo desesperado que tienen es pelear por la caja. Cosa que, gracias a Dios, del otro lado hay una lista muy interesante de empresarios que tienen muchísimas ganas de trabajar por el país, por sus empresas, por la gente, por la producción, por el trabajo genuino. Y bueno, y lamento de nuevo, nuevamente, la gente que acompaña a las empresas, que acompaña a la otra lista, porque yo no creo que ellos tengan esas intenciones, digamos, porque creo que tampoco tienen la necesidad de ir a luchar por una caja, ¿no es cierto?, que sí los dirigentes de esa lista. Claro. Es lamentable, la verdad que es lamentable. Es muy, muy, muy lamentable. Bueno, creo que... Es triste que una gremial empresaria, una institución de 105 años, que haya gente, digamos, que la tengan pisada sin hacer nada, realmente es lamentable. Pero bueno, así estamos también, está demostrado que el país no traiciona demasiado en cuanto a lo que tienen que hacer en sus empresas, en el desarrollo de las empresas, en el crecimiento de la producción, en la generación de mayor empleo, de calidad, que se separe, que se distinga del Estado, que tendrían que ser mejores los sueldos de la actividad privada que del Estado, pero bueno, evidentemente por todas estas cosas no sucede, ¿no? Claro. Siempre está la duda, no, prefiero estar en el Estado, estoy seguro, por mejor, y la verdad que tendría que ser al revés. Claro. Eduardo, ¿cómo está, ya hablando de Rosario en particular y Santa Fe en general? ¿Cómo están las cosas? ¿El gobierno de Santa Fe está acertando con las cosas que hace? ¿O está dependiendo siempre de algo que siempre criticamos y que tiene que ver con el narcotráfico, no? Bueno, el gobierno de la provincia de Santa Fe creo que está tratando de luchar por una escribanía, no es cierto, como lo han hecho otros gobiernos nacionales, porque, por ejemplo, quiere echar a todos los jueces y poner jueces propios, que seguramente sean jueces de ellos, puestos por amistad, por conveniencia, eso por un lado. Por otro lado, no hay que olvidarse que este gobernador subió con 11 partidos, entonces casi acaparó, digamos, la mayoría de la política dentro de la provincia, tiene muy poquita oposición. Y por otro lado, bueno, siguen sucediendo hechos lamentables, como la muerte de un barra muy conocido, que hay diferentes hipótesis, como, por ejemplo, un enfrentamiento entre barra, que es raro, porque se decía que este personaje manejaba las dos barras principales de la ciudad de Rosario, que era News y Central, que era un ajuste de cuenta por un narcotráfico, y hay otra hipótesis muy fuerte que le molestaba al gobierno del turno y que, bueno, lo mandaron a matar. Así que, hasta ahora, felizmente, está tranquilo, se esperaba alguna ola de violencia en cuanto a este tema, pero todavía no está sucediendo y esperemos que no suceda, porque la verdad es que la gente no tiene nada que ver con este enfrentamiento entre la droga, la política, las barras. etcétera, etcétera. Qué barro, qué mezcla y qué situación desesperante, porque si no se logra, digamos, ordenar esto, por más partidos que formen parte de este gobierno de Santa Fe, yo creo que no hay chance de que se produzcan las mejoras que seguramente en general la sociedad santa fecina está reclamando, bueno, y que este resultado electoral lo ha puesto a quien cumplió algunas funciones antes de llegar a la gobernación, ¿no? Y entonces Pujaro es responsable de muchas cosas y entonces a tal punto que su familia no vive en Santa Fe, está fuera de la provincia, ¿no? Sí, acá pasa siempre lo mismo cuando vos empezás a ver la convivencia que hay entre la política, la policía, el narcotráfico, y aparte que terminan siendo personajes que hace años que están involucrados de diferentes maneras, porque tenemos, digamos, gran parte de los que nos están gobernando hoy, que hace 20, 30 años están dentro de la política, entonces, y en 20, 30 años nunca cambiaron nada, al contrario, las cosas se siguen agravando, porque la provincia de Santa Fe, que es una provincia riquísima en producción, tenemos tantas falencias en obras de infraestructura, tenemos falencias en los puertos, tenemos falencias en la comercialización, en la seguridad, en la salud, en la justicia, entonces, evidentemente, nunca se habló nada, todo esto fue, se fue empobreciendo, empeorando, y son las cosas que, pero tiene que ver con, es que es la misma gente que hace años que está dentro del gobierno, entonces es difícil cambiar esto, muy difícil. Claro. Entonces, yo creo que a la medida que, como dijimos la vez pasada, que no haya requisitos para legisladores que ingresan, ¿no es cierto?, a diferentes cámaras, ya sea diputados, senadores, o los mismos concejales, que no hayan pasado por actividad privada, en muchos casos, hasta tener algún título universitario, o alguna especialidad, y que se desarrolle como corresponda, bueno, son cosas que, es difícil poner a un médico en un ministerio de agricultura, es difícil que entienda demasiado, puede tener toda la voluntad del mundo, puede ser muy trabajador, pero bueno, justamente hay diferentes carreras para eso, es como poner a un ingeniero agrónomo a cargo de un hospital. Por supuesto. Entonces, estas son las cosas que vienen sucediendo en el país, hace mucho tiempo, y si no cambiamos esto, bueno, pero tampoco, evidentemente, hay alguna voluntad de parte del gobierno nacional de ir mejorando esas cosas, es lento, como digo, es lento, porque seguramente, estos son, venimos con una decadencia de 40 años, y cambiarla un día para el otro cuesta, porque hay mucha gente enquistada adentro, es difícil removerla. Tal cual, tal cual. Eduardo, siempre es un placer compartir contigo, nos encontramos en una semana. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, con nosotros en el Todos Somos PYME, Eduardo Maradona desde Rosario, bueno, dándonos su punto de vista, pero también analizando un poco una provincia que, por lo que él nos analiza, está complicada, y está complicada justamente por algo que es un flagelo, que es el narcotráfico. 10 de la mañana, 30 minutos. 10 minutos.